Lucy Tejada, artista del dibujo, la pintura, el mural y del grabado en Colombia. Nació en una familia de artistas, por lo que recibió nociones de pintura de su madre, al lado de su hermano, el también pintor y escultor Hernando Tejada. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá. Se le reconoce como pintora expresionista, que crea figuraciones poéticas, donde de manera recurrente sus personajes son mujeres y niños, personajes que sus pinturas son seres de profundos ojos negros inmersos en su mundo. En el año 2005 se inauguró el Centro Cultural Lucy Tejada, en la ciudad de Pereira. Y en 2008, el ministro de Cultura de su país le entregó el premio Vida y Obra al artista. Falleció en el 2011 a los 91 años.